No me va a alcanzar con tantos útiles que comprar. No te preocupes, Mami. Vamos a Mundo Ops, donde los precios son más bajos. ¡Hija, Mami! Mundo Ops te lleva a disfrutar de unas vacaciones inolvidables a Galápagos, con los precios más bajos del mercado. Por su compra en útiles escolares, llévate un cupón para el sorteo de un viaje a Galápagos, con todos los gastos pagados. Además, tenemos la superprobo escolar. Por la compra superior a 40 dólares, más 3 dólares con 80, llévate una pizarra acrílica. En Mundo Ops encuentras la mejor tecnología, librería y suministros de oficina. Mundo Ops, un mundo de opciones para ti. Aplica restricciones.